Oración Inicial Oración Inicial Oración Inicial Oración Inicial Hola, un saludo para todos. Hoy iniciamos nuestro tema número 6. Sexualidad en el matrimonio. Comencemos diciendo que la sexualidad es un lenguaje. No es solamente el acto sexual, sino que compromete la psicología, la manera de ser, la manera de expresarse de una persona. Por lo tanto, la sexualidad compromete todas las dimensiones del ser humano. Oración Inicial La sexualidad es un designio de Dios, es un regalo de Dios para los esposos. Y es importante aclarar algo, y es que el tiempo de nuestro noviazgo es el tiempo indicado para conocer el alma de nuestra pareja. Para que el tiempo del matrimonio sea el indicado para conocer nuestro cuerpo, para explorarlo y para expresarnos amor a través de él. Nuestro cuerpo nos permite expresar amor, expresar ternura, sentir placer, tener la capacidad de engendrar vida. Así que la sexualidad es un regalo de Dios, tanto para fortalecer la unión y el amor entre los esposos, como para generar vida dentro de su plan. Dentro del marco del matrimonio, la sexualidad no tiene nada de pecaminoso. Es más, la pareja está llamada a vivir una sexualidad sana, placentera y feliz. Por eso, en el matrimonio no tenemos el acto sexual solamente como una explosión de placer, sino que trasciende hacia un amor incondicional, hacia un amor de donación. Este amor incondicional entre los esposos se convierte en el lugar privilegiado para engendrar vida. Por eso, hablamos del sentido más sublime de la sexualidad que incluye dos características principales, el amor y la fecundidad. Es importante hablar del término castidad en el matrimonio, pero no se asusten. No significa la negación de la sexualidad. Más bien, lo que significa es que esa sexualidad que vivimos con nuestra pareja, la debemos evitar a toda costa con cualquier persona diferente a ella. Los dejamos a continuación con uno de los métodos más usados de planificación familiar natural. Es el método de ovulación o billings. Además, en el enlace del cuestionario recibirán información sobre varios métodos de planificación natural. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!